Música Buenas noches, Córdoba Bienvenidos a todos ustedes Es un placer estar aquí hoy Y quien sabe si voy a llegar a dormir a mi casa Ustedes tampoco se saben, poco se saben Todo puede pasar Y la verdad estoy muy contenta Todos venimos con ganas Con ganas de hacer lo que se nos pegue la gana, ¿verdad? ¡Claro! Mi manera de ser No sé si van a estar miserosa Me perdió suave y sin ti En el techo yo perdí Estoy sola Te dejó Dos veces Llegaron el sol Te dejó Tendida La calefacción Te dejó Dos lados La calefacción De la vida de Chávez Yo no sé por qué Tuve que buscar en otros labios Que me equivoqué Que me equivoqué Y en otra piel Te quise ver ¡Arriba las bolas! 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 ¡Arriba las bolas!